... Me han oído decir en los últimos meses que Tenerife ha perdido peso político, peso institucional, peso en lo económico y también en las condiciones de vida de los tinerfeños. En el día de hoy lo que voy a tratar es de justificar todos esos datos, con datos, todas esas afirmaciones porque Tenerife no puede seguir quedándose atrás. Esta es una isla que se ha estancado, se ha paralizado, las que huyen las inversiones y en las que el Cabildo ha estado desaparecido. Traemos una propuesta de gobierno para entrar al día siguiente el Cabildo de Tenerife con un equipo muy solvente para arrancar esta isla. Los tinerfeños hemos perdido el control de nuestras propias decisiones. El Cabildo de Tenerife ha dejado de estar presente en los temas estratégicos de esta isla y cuatro años más en esta situación no sé a lo que nos llevaría probablemente a ser una isla de segunda. Creo que tenemos una propuesta en positivo para la isla de Tenerife, digo con un equipo muy solvente, me acompaña de número dos José Miguel Rubano, pero sobre todo con un programa con cuatro retos muy claros para nosotros, a los que se tiene que enfrentar Tenerife. El primero y el más importante es el del empleo. Tenemos unas tasas inaceptables de desempleo juvenil y por otro lado tenemos empresas que están buscando a trabajadores y que no los encuentran en el mercado laboral. Va a ser muy importante la orientación de la recualificación en estos próximos años, pero de hecho tenemos una propuesta para que 10.000 jóvenes se formen cada año en materias en las que se van a poder insertar con niveles de inserción del 98%. Y lo vamos a hacer desde el Cabildo de Tenerife, no vamos a esperar por la formación reglada. Otro de los grandes retos que tiene Tenerife es cambiar el paradigma de cómo se afronta la situación de la sanidad y el envejecimiento de la población que tiene un impacto directo sobre la sanidad. Y aquí tenemos que decir que no solamente hay que poner en marcha el hospital completo del Hospital del Sur, tenemos que recordar que atiende a más de 200.000 tarjetas sanitarias, es decir, 200.000 personas, muchos más que el Hospital de La Palma, La Gomera y El Hierro. Necesitan un hospital porque es absolutamente necesario, son islas, pero el sur de Tenerife necesita un hospital completo e independiente. Y toda una propuesta con 2.800 plazas de residencia que en los últimos cuatro años el Cabildo de Tenerife no ha construido ni una sola plaza pública. Pero además hay que hacer un planteamiento de poder atender a las personas lo más cerca de su casa, en su casa. Un planteamiento de atenderla, de atención domiciliaria, de una atención domiciliaria digna, no de lo que se está haciendo ahora, que lo que se hacen es darle 300 euros para ir escapando y así no tenerlos que valorar en la dependencia. Tenemos que recordar que este gobierno de Canarias tiene mil millones más en sanidad y sin embargo se han disparado las listas de espera especialmente dolorosas en la isla de Tenerife y especialmente significativas en el hospital universitario. Ahí hay un grave problema. Y por último, pero no menos importante, voy a plantear para los primeros 90 días cinco medidas para mitigar el atasco, para mitigar las colas. El resto de candidatos han dicho que esto lo van a solucionar en cinco años. No le puedes decir a la gente que vamos a estar cinco años paralizados, parados, metidos en una cola. Las personas pasan más de 60 horas al mes en una cola, en la isla de Tenerife. No solamente vamos a arrancar con todas las carreteras, el desdoblamiento, el tercer carril al norte, tercer carril al sur, desde luego la propuesta que tiene Coalición Canaria de los trenes en la isla de Tenerife que parece que para la isla de Gran Canaria sí es un transporte seguro, sí es un transporte eficaz, sí es un transporte sostenible, pero los mismos partidos, Partido Socialista y Podemos, para la isla de Tenerife, dicen que no apoyan esta propuesta, con lo tanto no sabemos lo que opina el Partido Socialista de un transporte guiado, sostenible como es el tren. Pero no podemos esperar al tren, voy a hacer cinco propuestas que en 90 días se pueden poner en marcha para mitigar la situación, el drama de las colas que sufre Tenerife. Y por último, para terminar, algo que es indispensable en este momento, y es que después de la pandemia las administraciones, en las administraciones se ha levantado un muro con respecto a los ciudadanos, con respecto a los administrados, con respecto a la gente. La gente no siente que estés cerca de la administración, te desconocen las colas que se sufren en la seguridad social, cómo se han alejado las administraciones de los ciudadanos, y hay que cambiar completamente la orientación. Digitalizar una administración no es darle un ordenador a un empleado público, es lo que se ha hecho, ni hacer todos los procedimientos digitales, no, no, es orientar completamente esa prestación de servicios teniendo en el centro a los ciudadanos. Y esas son las propuestas que voy a hacer en el día de hoy. Digitalizar una administración no es darle un ordenador a un empleado público,